Las diferentes actividades que estamos llevando, no solamente en el país, sino aquí en la región Huétar Norte, donde estamos también en este momento llevando a cabo manifestaciones allá en la parte de Muelle, Chilamate, donde se están llevando manifestaciones a cabo en el resto del país, en Guanacaste, Punta Arena, Limón, en los planteles de recope. En los planteles de recope hoy vamos a ser, vamos a ser fuertes hoy y mañana, vamos a incentivar las medidas, porque hay que causar un desabastecimiento de combustible para paralizar este país, señores y señoras. Eso tenemos que hacerlo, como decía la compañera, esto empieza con un descontento social, pero tiende a transformarse en otra situación, en una situación muy fuerte, porque solamente será de esa forma que podemos entender a Carlos Alvarado y a sus lacayos, que no puede seguir sosteniendo este país de la manera que lo está haciendo, con la gente en la calle, con la gente sin trabajar, con los servicios públicos, en menos de un 30%, se están atrasando citas, se están atrasando cirugías. Señor Carlos Alvarado, eso es peligroso, las muertes que se vayan a ocasionar, en razón de todo esto, es su responsabilidad, y no la responsabilidad de los servidores, de la seguridad social, ni de ningún otro gremio. Hoy estamos viendo más trabajadores del hospital también, por aquí vivimos a grupos de médicos que están ahí, en la parte del auditorio, donde están aquí en la calle, a todos ellos también el agradecimiento, y esta lucha de no exponerse por parte del gobierno, de no hacerse el llamado, por parte del gobierno, a una mesa de diálogo multisectorial, donde se reciban, donde se reciban y se atiendan los planteamientos que hemos venido haciendo, de no suceder eso, esta lucha continúa. Compañeros y compañeras, esta semana es crucial, porque el proyecto de ley 20.580, el proyecto de ley de fortalecimiento a las finanzas públicas, volvió al parlamento, volvió a la corriente legislativa, y es un momento crucial y trascendental para combatirlo. No podemos permitir que se apruebe el primer debate, por eso hacemos el llamado a todos y todas aquellas que no se han involucrado activamente en estos movimientos, para que lo hagan de manera inmediata. Muchas gracias al pueblo de San Carlos.